Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Jebus y hoy estaremos hablando sobre la nueva revelación del balón de adidas para la Champions League 2020-2021, vamos con el video Casi no parece que se haya pasado en ningún momento desde que terminó la competencia del 2019-2020 con el Bayern Múnich coronado campeón, sin embargo ahora estamos ansiosos por la perspectiva de una nueva campaña que comienza con la revelación del partido oficial de la Champions League 2020-2021 con una pelota una vez más patrocinado por adidas Con los play-offs de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2020-2021 en marcha los fabricantes de adidas han presentado el balón oficial de la competición, el final de 20 Como se le conoce, combina el color blanco, azul, equipo royal, coral señal y tinte cielo en el conocido diseño de las estrellas, el diseño dinámico enmarca las estrellas en azul lo que hace que parezca que están disparándose a través de una superficie cuando la pelota está en vuelo, incluso la textura de la superficie que mejora el rendimiento toma la forma de pequeñas estrellas Desde una perspectiva tecnológica, este balón es el mismo que se ofreció la temporada pasada tanto para la fase de grupos como la fase eliminatoria, por lo que se puede ver la última tecnología de rendimiento de adidas para ayudar a garantizar que los mejores jugadores de Europa puedan rendir al máximo durante el UEFA Champions League y el final de liga La tercera ronda de clasificación de la campaña del UEFA Champions League 2020-2021 comienza el martes 15 de septiembre y puede esperarse ver este balón adidas finales 20 Pro haciendo su debut con estos juegos Curiosamente la combinación de los colores del balón adidas finales 2021 de la Champions League es similar a las botas Predator adidas 20 Plus 2020-2021 Skin Team que también se lanzará a finales del verano 2020 Este balón será lanzado en septiembre y tendrá un costo alrededor de 150 euros ¿Te gustó el balón de la final del UEFA Champions League 2020-2021? Déjamelo saber en la caja de comentarios Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un video nuevo Recuerda que yo soy Jebus y nos vemos en una próxima amiga